Te ves tan fea, nací dormida como princesa Quiero abrazarte y no me deja este cristal Te quiero a solas, no va a esta gente, no se hace mal Voy a cantarte entre las flores con mi beso Y te voy a llorar, te caigo loca Trataré de apretar con mi alma roja Y me duele pensar que no pude llegar Que este último beso es a través del extremo Te ves tan bella, con tu ropita, con tu suéter de perla Te veo risueña, te siento libre Y te voy a llorar, te caigo loca Trataré de apretar con mi alma roja Y me duele pensar que no pude llegar Que este último beso es a través de este cristal Te voy a llorar, te caigo loca Y me duele pensar que no pude llegar Que este último beso es a través de este cristal Te voy a llorar, te caigo loca Y me duele pensar que no pude llegar Y me duele pensar que no pude llegar